Estas nuevas restricciones que dispuso la provincia, resintió por ahí un poco el acceso de cada vecino a la inscripción digital para poder obtener su vacuna. Es prioridad absoluta del Estado municipal, provincial y nacional que cada uno tenga su vacuna. Por lo tanto, a lo que inició Centros Vecinales, de ayudar desde ya hace un tiempo, entendíamos que era necesario potenciarlo y hemos, en el día de hoy, instalado computadoras que van a funcionar por la mañana, acá en el acceso de la municipalidad. Hoy por hoy tenemos tres máquinas, si es necesario colocar más porque tengamos mucha gente, así lo vamos a hacer. Instando a que todo el mundo se llegue y de acá se va a llevar la inscripción para que pueda llegar a recibir la vacuna en el menor tiempo posible, porque la única forma que tenemos de salir de toda esta problemática es inmunizándonos a través de la vacuna. Por lo tanto, invitamos a todo el mundo que si llegue aquí va a ser atendido por personal que ha sido capacitado por ello y que estas restricciones que están vigentes actualmente no impiden el acceso a la vacuna a cada vecino. Por el momento, si bien está vigente la actividad de centros vecinales, aquí se va a mantener mientras duran las restricciones que estén imposibilitando el acceso a esa inscripción. Bien, esto lo largamos el día de hoy, en principio hasta el viernes de la semana que viene se va a mantener y después vamos a ir viendo según cómo evolucionan las medidas restrictivas que dispone el gobierno de la provincia. Pero insisto, las restricciones no pueden jamás afectar el acceso a la vacuna y lo que estamos proponiendo es que vengan. Estamos al aire libre, tenemos techo, hacemos el trámite de manera dinámica y la gente se va con la inscripción terminada a la espera de que le llegue la vacuna y puede inmunizarse. No me consta que haya tenido algún problema la página. De hecho, nosotros la página que usamos es el CIDI de la provincia. El tema es que las restricciones hicieron que la persona que no tiene internet o conocimiento para manipular la página queden afuera de la posibilidad de la inscripción. Entonces, armamos rápidamente esta estructura para dar respuesta a aquel vecino que no tenga esa posibilidad y que desde el municipio den una mano para que puedan llegar a inscribirse a obtener la vacuna. Advertimos que en el centro vecinal les ha tenido una gran cantidad de gente que habitualmente no era así. Entonces, amplificamos la capacidad ya existente para poder albergar en el menor tiempo posible la mayor cantidad de gente.